seguimos poniendo la mañana en camino y con mucha alegría tal cual lo hemos anunciado recibimos bueno hoy podríamos decirlo así recibimos a dos espléndidas mujeres Carmen Galuso que viene acompañada de otra gran mujer se puede decir ¿Verdad Carmen? Hola, buen día, bienvenida. Buen día Alejandro, buen día amigos y amigas de la mañana en camino. Bueno, esta vez exageraste mucho, siempre exagerás con mi persona, pero está bella. Lo de gran mujer al lado de de quien me acompaña es mucho para mí. Bueno, convengamos que en todo caso es así como yo lo siento, así que eso está bien. Bueno, ahí está, desde 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 tu sentimiento está muy está muy lindo recibirlo. Dale, dale. Este, bueno, te cuento que hoy me acompaña Demir Agustini. Me gustó además quiero contarle a la gente que cuando conversamos acerca de esta voz, me no me propusiste Delmir Agustini, me propusiste y trato de citar textual, Delmir Agustini hoy. Ay, está hoy, porque justamente, mira, esta esta en realidad esta columna responde a que yo estuve hace dos semanas vino mi nieta de de visita, va, vinieron mis dos nietos y mi hija, pero bueno, esta. A ver, a ver, a ver, hola, hola. Hacer cosas juntas eh a la distancia que tiene que ver con sus estudios, mi nieta estudia historia del arte y está cursando sus estudios en la universidad de Alicante. Y eh ¿Qué pasó? Le pidieron un trabajo sobre eh las sobre poetas que tuviera que ver con el día de la mujer. Y a Sofía eh se le ocurrió hacer a Delmira por por todo lo que lo que este tiene que ver Delmira con este ella la conoció más que nada a través del día de la mujer. Ajá. Este entonces eh bueno me llamó abuela ayudame que voy a hacer esto y ahí empezamos y justo vino y ¿Qué hicimos con con Sofía? Una recorrida por la actualidad de Delmira en Uruguay. Hay mucha cosa de Delmira hoy. Fuimos a dos lugares. Al lugar donde estuvo la casa de Delmira que hoy está en el barrio Sallago. La casa ya fue destruida queda este después les van a quedar las fotos ahí que yo les mandé. Sí, 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 sí. Las tres colgadas. Este Alejandro para que en la audiencia la se pueda hacer dar lugares de muy fácil. Diego las va a subir supongo que no tendré inconveniente de hacerlo en la eh en el correo del día. Con con nuestra emisión en canal YouTube pero yo. Ahí está. A lo gaucho nomás eh yo simplemente las voy a mostrar. Ah. Esta no es la mejor forma pero para que la gente tenga cierta idea del material que me enviaste ¿De acuerdo? Ahí está. Ahí estaba la casa que fue destruida. Lo que único que queda de la casa de Delmira es esa fuente que tú estás mostrando que fue restaurada por este la intendencia y eh esas barras que tú mostraste es un una puesta que en la que están los poemas de Delmira allí. Están este grabados en el en el metal digamos es una una intervención muy linda y en eh bueno y allí este nos encontramos con una cosa increíble cuando llegamos con con Sofía este que es una pancarta y entonces por eso es Delmira hoy porque esa fue este ah ahí está esa pancarta que sin duda debe haber puesto debe haber sido puesta allí el ocho de marzo este el día del de la mujer en la que denuncian el femicidio se ha considerado el primer femicidio por lo menos se toma emblemáticamente este el de Delmira Agustín. Bueno la historia es muy conocida por todos por suerte por suerte tenemos este mucha información pero además que tenemos tenemos obras de teatro en actualidad este algunas de ellas no daré hijos eh daré poemas hay una obra este que fue representada a su vez en Madrid yo le decía te viene bárbara porque es como un puente no esa obra entre este Uruguay y España hay canciones hay muchos músicos que han musicalizado este poemas de 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 Delmira o o o que han escrito canciones a ella este o hace bastante poco una representación en el liceo cuarenta y seis este de los tragicómicos también este tomada en el en el marco de del estudio de Delmira en forma curricular. Dejame que bueno agregar simplemente para complementar lo que vos decís que justamente no daré hijos daré versos ahí está daré versos yo dije perdón de la de la dramaturga uruguaya directora uruguaya Marianela Morena ¿Verdad? Exactamente exactamente. Igual que yo soy de la escuela de artes escénicas de teatro del galpón. Ahí está y bueno esa es la obra que te decía que fue fue vino y fue representada en Madrid y lo otro este por tomar hitos porque hay muchas cosas en el lugar que nace ahí está y el lugar que este muere Delmira visitamos en realidad el lugar en el que la matan a Delmira que muere este de dos de dos balazos y este por su esposo que después él se se mata también como tanto que vemos en la crónica este policial hoy no claro este se repite el se repite la tragedia digamos eh bueno la el lugar donde muere es una una casa donde ellos se encontraban ellos estaban en separados en días de de divorciarse y seguían teniendo un cuento bueno hay mucho hay un halo de misterio hay muchas posiciones respecto a porque se encontraban yo no me quiero meter en este campo porque porque es muy desvaloso porque vos lees distintas fuentes y y unos dicen que fue un un homicidio consensuado otros dicen pacto suicida no el pacto suicida en el mejor de los casos porque después están los que dicen que el esposo fue víctima no lo ponen como víctima de las crónicas la prensa de la época lo pone como víctima de Delmira este bueno y hay un mural precioso que pintó un artista este plástico callejero que se llama Leandro Bustamante que a instancia de los vecinos en el lugar que tampoco ya es la casa donde eso fue destruida también hay un hay un donde dejan placas memoriales hay un memorial del lugar donde murió Delmira y allí pintaron un mural precioso que lo hizo en base a un poema de Delmira que se llama eh fiera de amar y bueno y está ese fueron los dos lugares que nosotros necesitamos digamos este y que y que sirven como eh punto de partida hicimos el camino inverso en lugar de partir de la historia de Delmira y llegar a la actualidad nosotros partimos de la actualidad y hicimos el recorrido hacia atrás ¿No? ¿Por qué están todos estos vestigios? ¿Y por qué hoy se me ocurre este tomarlo también? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Uno es hijo y víctima de su tiempo y esto es lo que le pasó a Delmira. Delmira fue una gran avanzada en su tiempo, fue una gran transgresora avanzada si pensamos en su obra también porque está considerada como símbolo de de la primer modernista aquí este que bueno es un movimiento eh si vamos a lo literario que tenía que ver con una transgresión y una renovación en la poesía este fundamentalmente bueno el promotor fue este Rubén Darío y esto ocurre este movimiento ocurre en las dos últimas décadas del siglo diecinueve o sea fíjate ella nace en mil ochocientos ochenta y seis y ella toma este movimiento o sea que y muere muy joven muere con veintiséis años veintisiete años. Uh-huh. Entonces este realmente fue una una avanzada en integrarse a esta a esta esta eh revolución que hay en la en la poesía que va desde la forma hasta el lenguaje hasta los temas. Alejate un poquitín el micrófono que muy bien muy avanzada en tecnología eh felicito eh a el el son tan sensibles estos micrófonos que golpetea en algún momento tu respiración. Bien, bien, perdón, no es avanzada, te voy a decir que vamos a confesarlo. Yo todavía tengo mi computadora de torre. ¿De qué? Porque la computadora de torre, las viejas. Sí, 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 claro. Este porque para mi trabajo me resulta mejor. Entonces, tengo de la otra también, pero la que uso es esta. Entonces, ¿qué pasa? Yo ahí tengo que poner accesorios. Tengo que poner cámara, micrófono, no tengo. Sí. Vos ya tenés todo implementado en tu computadora. Sí, 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 claro, claro. Lo tuve que agregar. Parezco moderna, pero no. En realidad soy la antigua. Este, bueno. Entonces, decía que en su tiempo, ¿por qué decía eh víctima de su tiempo? Porque ella no, no es hija de su tiempo, ella, ella es una avanzada de su tiempo. Y entonces eso la transforma en una víctima. Este, todas esas transgresiones que ella hace a través de su obra y en lo que hay en torno a su a su vida y a su fin, también porque una mujer que se quisiera divorciar en esa época, una mujer que no, que no, que declarara no, 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 este, tener versos en lugar de de hijos, eran códigos que no, una mujer que cultivaba varias artes, eh, la pintura, y en la pintura hay, este, eh, los cuadros de Delmira también son de avanzada. Hay muchos pinturas, mirás, podés pensar que hubieran sido pintados hoy. Es una maravilla. Este, entonces, ¿qué pasa? Eh, eso la hace, la hizo en su momento, cuando ella muere, o, o es muerta, a manos de su esposo, para no meternos, vamos a aceptar que hay, hay quienes han escrito libros en los que, en los que dicen que, bueno, que fue consensuado, o que fue el marido víctima. En la época, lo dieron a él como víctima. Este, entonces, toda la prensa fue muy cruel con Delmira, y fue por mucho tiempo, este, víctima de esa crueldad. Y hoy, a la luz de lo que vivimos hoy, Delmira es reivindicada, es tomada como símbolo, y entonces, ese es el pecado, simplemente, de haber ido más allá de los códigos de su tiempo. Este, eh, entonces, por eso nosotros quisimos hacer con, con Sofía, el camino inverso. Hoy, otras, que, otras grandes poetas que respondieron a su tiempo, eh, se conectan a través de su arte, este, con, eh, con la actualidad, de una manera, por su, simplemente, por su calidad artística, que no es poca cosa. Pero en Delmira, hay mucho más que eso. Este, eh, está la, está el, el, el valor artístico, pero está también todo lo humano, que en su momento le significó una carga tan grande, y hoy por hoy, este, es casi una, una bandera feminista. Uh-huh. Este, un poco era ese, el, el recorrido, este, con, está entre nosotros, y que una joven de dieciocho años. Bueno, de eso quería hablarte. Que hace tres años ya que vive en España, le, le pidan un trabajo en la universidad, y ella, piensa en Delmira, te da la magnitud de, este, de la fuerza de Delmira, hoy por hoy. Sí. Sí. Este, nosotros también, quiero, quiero, este, para sentir esto, que yo recurrí enseguida a Silvia Puentes de Ollinar, porque Silvia fue la que, la única oradora, además de ser una conferenciante brillante sobre Delmira y sobre Juana, que son las dos, este, poetas que ella, eh, acostumbra, sobre las que acostumbra conferenciar, este, pero además ella fue la única oradora, cuando los restos de Delmira son trasladados al Partido Nacional. Entonces, bueno, le pedía a Silvia también para darle un viso de, 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 de conexión directa, este, y escribí, eh, grabó un saludo precioso para los estudiantes de, de Alicante, este, cosa que me pareció, este, también un orgullo para nosotros, ¿no? Que llegue además la, la voz a Alicante, para los estudiantes de Alicante, de una, este, estudiosa de, de Delmira Agustín. Así es. Entonces, un poco eso era lo que motivó que hoy, este, estuviéramos, eh, tomando a Delmira, porque yo emocionalmente también estoy muy involucrada en esta. Claro, claro, claro. En esta historia. Y el trabajo en cuestión, este que, Sofía, tu nieta, una joven uruguaya, que ya hace algunos años vive en, en España, eh, y que está estudiando allí, eh, bueno, en el trabajo en cuestión, eh, en el marco de qué, ya, 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 de paso, pregunto, ¿no? En el marco de qué estudios le fue solicitado y cuándo debe ser entregado. Bueno, se va a entregar ahora, en abril, este, ya, hoy, hoy estuvimos otra vez, este, ajustando cositas, este, y, eh, es en el marco de tomar poetas, le pidieron poetas mujeres, o sea, el homenaje que se hacía era la mujer en la poesía, el lugar más tradicional que tiene la mujer en la literatura. Claro, claro. El primero y el más tradicional. Ese era el, este era el homenaje que tomaba la Universidad de Alicante, este, tomar poetas mujeres por el Día de la Mujer. Que va a ser en, en, en abril la entrega, porque ellas, ahí tuvieron el feriado, como nosotros, este, a que allá son las, las procesiones. Esta joven Sofía, allí de España. Historia del arte. Bien. Este, entonces, bueno, eh, 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 lo hace con otra compañera, la otra como una poeta española, por supuesto. Sí. Y, bueno, en Sofía se le ocurrió, dice, como nadie me dijo nada, eso lo aprendió la abuela, y nadie te dice que no. Y no preguntar, no preguntar jamás. Entonces, si yo pongo a Delmira, y me parece precioso que llegue Delmira, creo que va a sorprender toda la historia y toda la concepción, tan, en su obra de, de Delmira Agustín, y va a sorprender mucho en España, para los, los, la juventud que todavía no la conozco. En todo caso, me, me gustaría, no sé si es mucho pedirte que, que nos leyeras al menos algo de, de fiera de amor, ¿lo tenés a mano? Ah, bueno, justo no lo había tomado, eh. ¿Otro, otro, no, no? ¿Otro puede ser? ¿Eh? Sí, mirá, eh, quería tomar solo una estrofa cuando decía modernista, porque me gusta que la gente sepa que Carmen y yo jugamos tan, tan, tan de memoria. Por supuesto, yo no tenía idea que tenía poemas, pero yo imaginé, conociendo a Carmen, puede tenerlo. Y como mencionó, fiera de amor, pensé que, bueno, quizás lo tendrías a mano. No lo coordinamos antes. No. Yo creo que si alguna vez. ¿Sabés por qué no lo tomé? Si alguna vez coordinamos las cosas, no nos salen bien, me parece, Carmen. No, 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 lo tomé, Alejandro. Estuviste bien orientado, porque me conocés mucho. El tema es que es un poco largo, y dije, está, de repente no llego. Entonces había tomado un poema, una estrofa del poema que se llama Rebelión, simplemente para transmitir lo avanzada de Mirá en su tiempo, que dice, la rima es el tirano empurpurado, es el estigma del esclavo, el grillo que acongoja la marcha de la idea. O sea, ella ya estaba rebelde contra esa rima perfecta que se exigía en su tiempo y que, según ella, ahogaba la idea, ¿no? Bueno, y después está el emblemático, que es explosión, y el otro emblemático, que es el intruso, no sé cuál preferís. El intruso es el que tiene ese tono erótico al que le fue, en su tiempo le valió también mil intrigas. Dijeron hasta que era, hasta que estaba enferma, hasta que era enferma psiquiátrica, le hicieron cosas terribles de Mirá, solo porque fue una mujer que se atrevió a hablar de sexualidad y a reivindicarlas, el placer sexual, no se puede creer, pero bueno, así fue. No sé cuál querés. Elija usted, profe. Bueno, elijo el intruso, porque es conocido, pero bueno, es representativo de Mirá. Amor, la noche estaba trágica y sollozante, cuando tu llave de oro cantó en mi cerradura. Luego, la puerta abierta sobre la sombra delante, tu forma fue una mancha de luz y de blancura. Todo aquí lo alumbraron tus ojos de diamante, bebieron en mi copa tus labios de frescura, y descansó en mi almohada tu cabeza fragante. Me encantó tu descaro y adoré tu locura. Y hoy río si tú ríes y canto si tú cantas, y si tú duermes duermo como un perro a tus plantas. Hoy llego hasta en mi sombra tu olor de primavera, y tiemblo si tu mano toca la cerradura, y bendigo la noche sollozante y oscura que floreció en mi vida tu boca tempranera. La más audaz lo hubiera escrito ayer. O mañana. Bueno, Carmen, a mí también me encanta tu descaro. Bueno, querida, te dejamos un beso grande y te agradecemos como siempre mucho, ¿sí? A la agradecida soy yo, y buen fin de semana para todos. Bueno, y saludos, apenas converses con Sofía otra vez, ¿eh? Todos los días, le mando de tu parte. Bueno, bueno, bueno. Andás a ver si lo conversás más ahora que estando ella viviendo a cuodcas cuadras de tu casa, ¿no? Sí, sí, estamos ahí. Siempre fuimos bastante pegajosas las dos. Bueno, era Carmen Galuzo que nos ayudó a poner La Mañana en Camino. Nos vamos a la pausa. Estamos en el noventa y ocho punto siete. Estamos también, no lo olviden, por nuestro canal YouTube, La Mañana en Camino. Recuerden suscribirse a nuestro canal YouTube. Es absolutamente gratis. Y además recuerden usar el chat del canal YouTube también para ayudarnos a poner La Mañana en Camino. Nos importan las ideas.